1, 2, 3, 1 Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien Por qué lo haces Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que no quiero Más problemas con tu amor ¿Qué te vas a ir con él? Está bien, yo no me opongo Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No resupondo Tú crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que no quiero Más problemas con tu amor Sé de una tonta que te quiere Y que se enamoró De ti Sé bien que los dos se rienden Que los dos se rían de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró De ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaños Sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a ellas le falta Lo que yo Lo que yo Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Ahí estuvo Inocente, pobre amiga Una de mis canciones sobritas También interpretadas En la academia